¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y aparece para despejarla. Mete un centro rápido. ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Han atajado el peligro! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. ¡La manda arriba! ¡La juega arriba en largo! ¡Buen balón hacia arriba! Estamos en los primeros compases, pero no parece que quieran coger al toro por los cuernos. ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡Balón en largo! ¡Les pide a sus compañeros que se la pasen! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Realiza una incursión por la derecha! ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡La pone en largo! ¡Balón para arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡Sacarán desde la línea! ¡Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros! ¡Más en largo hacia delante! ¡Ha golpeado en largo! ¡Gran juego de toque! ¡Tiene subir el ritmo! ¡Abre el campo! ¡Qué buen juego de pies! ¡Juega hacia la banda! ¡Balón centrado! ¡La pone! ¡Quiere jugarla rápido hacia delante! ¡Un balón en largo! ¡Pero me da que se le ha torcido la mira! ¡La cuelga rápido! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases! ¡Balón largo! ¡Intenta superar la línea de centro! ¡Está bien situado para escaparse! ¡Decide mandarla hacia delante! ¡Dispara! ¡Dociera! ¡Gracias! Fue en el pitilo que señala el descanso del partido Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy técnico Buen trabajo defensivo, no han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Empieza la segunda parte 0-0, es el marcador con el que se reanuda el encuentro Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Y ahí está el destinatario de ese pase Kozak La mete al área Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Balón en largo Y llega tiempo para despejar El Esparta de Prada trata de crear juego La manda arriba La manda al quinto pino Está avanzando Está avanzando, pero no parece tenerlo claro La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Balón para arriba Y llega tiempo para despejar Esto huele a contraataque Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro La pone desde lejos Recibe el balón A ver qué inventa ahora Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás La pone arriba rápidamente Un balón largo buscando amplitud Pierde el duelo físico Decide mandarla hacia adelante Balón en largo ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido Yo prefiero ver el vaso medio lleno Como ejercicio táctico es casi insuperable La bombea fuera de peligro Avanza por el centro Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Gran jugada eh Pero apenas hay tiempo ya Una pena Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Busca el desmarque con un pase largo Pase largo arriba Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde Balón para arriba Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anudarlas todas La envía al área ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido Se hace con ella El árbitro Gaf por finalizado el encuentro Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera ¿Cómo has visto el partido? Se marcha con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos, Maldini Insisto, gracias a ti, Carlos